Yo quiero ser igual a los demás Poder pedir un regalo en Navidad Soplar pelitas en mi cumpleaños Que se cumpla mis sueños Ver a los reyes magos Yo quiero ver el mundo de verdad Donde los chicos aprendan a jugar Ir a la plaza, mirarme en tobogán Llegar a la plaza y conocer el mar Que es una caricia cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que la novela Que miro por la tele Donde al final se quiere Yo quiero ser igual Quiero pisar el cielo en un avión Ver las estrellas y ver el cabezón Sentir que un ángel me enseñe a volar Que atrás de alguna nube a Dios Voy a encontrar Que es una caricia cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Que miro por la tele Donde al final se quiere Yo quiero ser igual Yo quiero ser igual Que es una caricia cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Donde al final se quiere Yo quiero ser igual Igual Igual